Sólo en Dios descansa mi alma, porque Él es mi esperanza. Sólo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar no vacilaré. Sólo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar no vacilaré. Sólo en Dios descansa mi alma, porque Él es mi esperanza. Sólo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar no vacilaré. Sólo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar no vacilaré. Sólo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar no vacilaré. Sólo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar no vacilaré.